Nuestro mejor homenaje al compatriota caído es que nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios rían y jueguen juntos en una patria hermosa, bella, plena de condiciones y oportunidades para todos. Una patria que va a decirle no a la muerte, que va a decirle no al fascismo, que va a decirle no al terrorismo. En homenaje a Robert y a María, vamos a continuar adelante con la tarea que el comandante Chávez nos trazó y que ahora el presidente Nicolás Maduro está llevando a la práctica. Yo quiero decirles que bien vendría que en el campo de la derecha, en el campo de la oposición que se pretende democrática, se produjera de una vez por todas un deslinde entre esas fuerzas y estos factores que vienen trabajando abiertamente, con descaro, todos los días, lo dicen por televisión, trabajando por crear una crisis, bien sea política, bien sea económica, para lograr el sueño, por ellos tan anhelado, de descabezar la revolución bolivariana. Si hay una oposición democrática que cree en el camino constitucional para la lucha política, pues tiene que deslindarse definitivamente de los factores de la ultraderecha fascista. Mientras no lo hagan, seguirán siendo caimanes de un mismo pozo y así lo denunciaremos por todos los rincones de la patria. Convendría mucho que hubiese ese deslinde, porque para la patria sería menos costoso combatir y derrotar al fascismo, si no solamente esa tarea la tenemos los chavistas, los bolivarianos, los revolucionarios. Si a nosotros se nos sumaran factores que se pretenden democráticos en la oposición, el costo para el país, para la vida, para la economía del país, para la vida humana, en esta patria sería mucho menor. Señor, pero sí aclaramos algo. Si nos dejan solos frente al fascismo, también lo derrotaremos. Derrotaremos al terrorismo, al fascismo de derecha, a los asesinos de Robert y de todos los patriotas sembrados en la patria. Sería más fácil, sí, si nos acompañaran, si le echaran una mano a la vida, si le echaran una mano a la patria. Pero si hay venezolanos que se hacen indiferentes e indolentes frente al fenómeno del fascismo, pero no quieren luchar contra él, pues bien, nos dolerá. Pero igual, su esfuerzo no nos hará falta, porque aquí hay pueblo parejo, aquí hay un pueblo arrecho, el pueblo bolivariano, el pueblo de Bolívar, de José Labelcio Silva, de Chávez. Los derrotaremos en cualquier plano, en cualquier terreno. Defenderemos la vida, defenderemos la constitución, defenderemos la revolución y defenderemos a los niños de la patria. Fíjense ustedes que en los años de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos y los gringos, que más diferentes no podían ser, se aliaron para derrotar a Hitler, para derrotar al fascismo. Claro, hay quienes dicen que los gringos se hicieron un poco los locos para dejar que los nazis acabaran con la Unión Soviética y solo en el último minuto terminaron de sumarse resueltamente para acabar con los nazis. ¿Será que los fascistas, los herederos de Hitler, ahí tenemos a uno preso, bueno a uno, a varios, pero al señor Lorenz Salé, que aparece diciendo que van a echarse 20 muñecos y que se va a traer paramilitares adoctrinados. Y cuando le preguntan cuál es su profesión, dice, mi profesión es terrorista, lo dijo, apareció ayer en un video. ¿Será entonces que los demócratas de la oposición están esperando que estos fascistas acaben con estos muñecos para darse cuenta de que son un peligro incluso para ellos? Porque después de estos muñecos, el fascismo, ustedes creen que va a diluirse, a desaparecer y no se va a devorar incluso a sus compañeros de ruta. Miren lo que hace el imperio norteamericano con el fulano Estado Islámico. Financian terroristas, contratan mercenarios para destruir países que no están alineados bajo su órbita. Y después a esos monstruos se les salen de control, se les salen de las manos y terminan bombardeando los países intervenidos indirectamente por ellos para acabar con sus propios monstruos, supuestamente. Veremos qué pasa cuando desclasifiquen documentos, porque ya hemos pasado tantas veces por descubrir...